hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí volvemos al fames per 17 estoy en el mismo lugar que ayer me parece que empecé en el mismo lugar en el vídeo anterior pero bueno esto estoy aquí para ver tenemos que venir a buscar la paja y a recogerla tenemos que acabar con los invernaderos primero es que no sé qué hacer en serio si venir ya directamente aquí y bueno como esto ya está hecho y hasta septiembre tengo tiempo estamos en julio todavía leches me voy a ir a los invernaderos acabaremos de aparte que necesito dinero bueno dinero no ostras es verdad que el último viaje de verduras dio un buen un buen resultado de verdad ya no me acordaba 22 remolques 40 y 40 42 creo que eran 42 mil vale tengo los dos remolques aquí tengo que ordenar todo esto sacar trastos de aquí porque cuando restablezco las cosas cuando cuesta encontrarlas y voy a buscar el tractor está mi tractor a esperar que lo tengo todo en en las tiendas ya no me acordaba a ver a ver dónde está mi tractor rojo que es lo que me gusta a mí mi tractor rojo tengo un tractor rojo en el campo los frutales vale este lo tengo en los frutales porque va para comprobar a ver cómo van es verdad ya no me acordaba vale los restablezco al casa bueno había que venir a buscar a cortar también la hierba e uff a que repasar esto de que la hierba está muy alta la hierba está muy alta otra vez ha caído el peso y después lo voy dejando todas partes no me acuerdo de engancharlo voy a enganchar lo voy a enganchar vamos a engancharlo tengo que bajarlo primero vale ya está enganchado y voy a pararlo porque el amarillo lo tengo en la tienda la tienda de vehículos nuevos y vehículos de segunda mano vale es verdad por qué como me lo monto yo ahora digo para tener un vehículo aquí y no vamos a hacer una cosa a ver cuánto vale otro tractor pequeño de estos tío dónde está el tractor amarillo tengo un tractor amarillo que sí me acuerdo de buscar esta canción entramos en la tienda esto es de segunda mano este ya lo tengo que es lo que va de lujo este es chiquitín uy este es muy caro tío no esto es la tienda de vehículos nuevos leches yo no quiero esta tienda yo quiero la otra dónde está la otra el mapa si no estoy en las dos tiendas vale vale tengo que ir aquí tengo que ir al otro lado si es verdad es verdad estoy en la otra tienda vale va a ver dónde está que no me acuerdo por aquí ahí está vale vamos a saltar por el margen vale ahora sí ya estamos dentro de la tienda veis cómo ha cambiado de vale vamos a entrar no sí ya estáis este es este lo he hecho bien vale vale hay de segunda mano aquí 34 otro 25 otro igual que éste cuántos caballos tiene este 80 no me entiendo ah porque éste tiene 20.000 kilómetros no, éste tiene más entonces estos no son los caballos estos son el combustible el depósito no, no lo entiendo se debe tener dos marchas supongo dos velocidades es caro vamos a mirar a ver si hay huerto si hay alguno bueno, otro igual que el 20 no sé es el mismo que tengo lo que sí que hay que comprar es esto para cortar la hierba que estoy pensando con el tractor amarillo y con la si es que me parece que poder la hierba la puedo cortar con la segadora que tengo esto sí que lo tengo que comprar esto es para fumigar los arbolitos fumigadoras si veis para fumigar pero me parece que también se puede hacer con los aviones voy a coger el otro este sí, voy a coger el otro este lo paro me voy con el rojo vete a casa y me monto en el rojo voy a sacar todo lo que hay aquí porque esto molesta un huevo no puedo llevar estos remolques pequeños con este tractor ¿no? mierda el peso foder siempre me lo voy dejando por todas partes ya lo restablezco me parece que que lo voy a dejar a ella vamos a probar a ver si puedo enganchar estos remolques con este tractor tú no, no, no no puedo llevar las cajas con el remolque este de ostras ¿podría cargar las cajas en el remolque de las balas? lo pruebo voy a sacar este remolque había que lavarlo este vale voy a lavarlo lo voy a dejar nuevo para la próxima no, espera estoy pensando que tengo todo el trigo en los hilos ya que estoy aquí antes de lavarlos voy a bajar todo lo que tengo voy a mirar ostras, es verdad no sé ni lo que tengo lo que tampoco sé espera voy a mirar primero si tengo todos los campos cosechados a ver cosechado 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 vale 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 cosechado 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 me fastidia esto lo coseché yo listo para cosechar y listo claro esto lo que voy a hacer yo vale vale a ver vamos a mirar edificios mecánica donde está no tengo que ir sino para mirarlo a ver cuánto hay donde está donde está el otro remolque ahí tengo que ir a los frutales tengo que ir a los invernaderos que tengo un trabajo allí a cojonante de coger cajas y de hacer verdura y me pongo aquí ahora con esto cuando pueda hacerlo en septiembre me lo he soltado me lo he recogido el otro ah claro que hay que cambiar no a ver a ver a ver a ver que está pasando porque vale ahora sí ahora venga voy a bajar voy a mirar a ver cuánto hay entra por este lado tren de carretera tengo un tren de carretera en plan australiano voy a poner otro no tendría que haber vendido aquel le doy sí le doy le he dado esta es la cámara más lejana vale el árbol de las narices ahora a ver si pasa venga este árbol está muy mal ahí en serio está fatal eh es lástima que en este juego no se puedan cortar los árboles a ver entramos y tenemos capacidad de 150.000 no puede ser no puede ser que solo tenga 63 y de hecho casi todos los campos no lo entiendo yo esto para eso he aumentado la capacidad del de no lo entiendo aquí falta trigo tío aquí falta trigo eh en algún campo no me han traído el trigo no lo entiendo no lo entiendo ah vale espera es que planté remolacha en los pequeños y en aquellos de ayer he hecho lo mismo que el año pasado menos uno sí porque eran 62 sí me parece que eran 62 o 61 sí 61 toneladas vale 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 y aquí este año he hecho uno de más vale ya está al 100% se monta la mierda no puedo ver cuando giro ah no vale así no veis se me monta todo el rato veis vale vamos a acabar de vaciarlo es lo mismo que de la otra temporada la temporada pasada porque también he hecho los dos pequeños de remolacha vale vale pensaba que había hecho de trigo no no por eso me he quedado un poco pillado digo ostras pero si este año casi los planto todos menos dos o tres vale vale está lleno también vamos a ver cuánto queda un viaje no dos viajes más son dos viajes hay dos remolques más es decir como la última vez dos viajes dos viajes con los dos remolques vale venga vamos a vender esto a ver cuánto nos dan podemos llegar a a ver si podemos comprar la granja de animales se me monta todo el rato tío la cámara de las narices se pone hay que se va es verdad que este juego tiene la dirección un poco chunga venga ponemos la larga y vamos a vender voy a dejar que baje solo me gusta así me gusta así ya lo sé no sé por qué que me lo digas peso se ha quedado allí pero me parece que tampoco le hace falta el peso no eh no eh no qué manía irte a la izquierda ¿por qué te vas para la izquierda? ahora para la derecha que te veo eh que te conozco ¿veis? pero ¿por qué se monta tanto la cámara? no puedo ponerla de culo para ir recto ah vale porque estaba con el segundo remolque vale vale este tengo que venir ahora cosecharlo no este ya está cosechado es el otro este y el otro sí vale y esta temporada la temporada que viene creo que los voy a hacer todos de trigo todos y quiero saber cuánto me dan por todos los campos de trigo claro es que soy he plantado patata y remolacha y he hecho casi lo mismo que el año pasado por eso me he quedado que ya digo pero si he plantado no no es que he hecho lo mismo ya no me acordaba vale ahora descargamos no es que me haga falta el dinero pero ya tenemos esto hecho vamos a mirarlo no me ha dado lo que yo me esperaba no me ha dado lo que yo me esperaba en este juego no varía el precio es decir siempre es el mismo precio no es como en el farming que tienes que esperar a que suba o baje o usted cunde más los invernaderos 12 10 o 12 mil por remolacha no menos 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 porque tenía 50 y algo no ha llegado ni a 70 si fuesen sido 10 mil hubiesen sido 70 70 y algo 10 mil por remolacha claro y a 20 no pues no ha llegado son 59 casi 70 joder macho con la cámara las narices voy a poner la cámara interior casi nunca juego desde dentro y está chulo también tiene detalles este juego que por ejemplo el construction en la pantalla ¿veis la pantalla esta? la tienen todos los tractores todas todos los tractores que sean diferentes marca la tienen igual esto es lo que tendrían que poner en el construction si no quieren poner lo que realmente pone la pantalla del vehículo del camión la máquina por ejemplo la pantalla de una la giratoria cat o la pantalla del camión DAF pues que pongan una pantalla igual pero que indique lo mismo todas es decir como esta velocidad la carga que llevas lo que hay en la redonda de al lado del lado derecho la información de la redonda pues eso lo tendrían que poner en las pantallas y que tú puedas quitar la redonda el círculo ese del ajuste que tienes en la derecha y el mapa de la izquierda está ya bien que pudieras dejar la pantalla vacía en el construction vaciar la pantalla es decir como hacemos aquí apretando F4 ya no tienes nada y en el construction no se puede hacer y si quieres la información por ejemplo tienes la pantalla de los vehículos casi todos los vehículos tienen pantalla una tablet los que pongan esto lo que han hecho aquí es toda la pantalla la misma pantalla para todos voy con la primera voy con la segunda es que no me cambia estaba mirando la pantalla no me cambia veo que siempre tiene la 1 voy con la segunda y marca una la primera ah puede ser que como estaba subiendo la subida a ver si cambia ahora le pone la HUD ahora estoy con la primera pero estoy con la segunda pero no lo cambia en la pantalla es que pone CV pone 1 primera segunda no cambia no cambia en la pantalla se ve las revoluciones los kilómetros la hora me parece que también no la hora no es correcta si, si la 624 hay que cargarlo otra vez y bajarlo los kilómetros que tiene también o marca tío ¿cuántos? parece que no tiene zoom este juego a ver no, no tiene zoom tiene más de 334 no, me parece que los kilómetros son 2047 si, eso ya me encaja porque la última vez que lo mire tenía 900 y algo bueno, vamos que si no no vamos a hacer nada se podrá jugar desde dentro de este juego lo pruebo a ver que tal a ver que me he pasado ah no, mira me he quedado casi clavado estoy un poco para atrás ahí vale este y descargamos vale, venga vamos a acabar esto de los cilos y así ya lo tengo hecho son dos remolques más son dos dos viajes cuatro remolques me parece que el último ni lo cargo no, me parece que no se va ni cargar vale, esta es la esta es la que no se monta vale, la cámara que no se monta uno tiene que ser más grande vale, si veis el del trigo es más grande si, este es más grande el del trigo vale, este ya está lleno vale ahora miraremos si me ha sobrado se queda bien lleno ese bien lleno se ha quedado el 7 al 100% 97 veis cuatro remolques como el año pasado igual bueno, como la temporada pasada el año pasado no porque no, esto no fue ni ni hace dos días la temporada pasada cuatro remolques por temporada sí porque he plantado otra vez remolacha y patata hay que me voy para el lado y creo que he hecho lo mismo lo mismo creo que he plantado lo mismo que el año pasado sí sí he plantado lo mismo que el año pasado sí porque aquellos dos pequeños también eran remolacha o patata creo que era patata sí patata los dos de patatas y aquí abajo planté el de remolacha que es el largo otro remolacha que era el el de al lado el cuadrado grande y el cuadrado grande patata también sí y también me pasó lo mismo que este año que también planté sin querer en este de aquí enfrente de trigo así que me pasa que siempre lo planto de trigo cuando quiero plantar remolacha aquí ah no el año pasado planté remolacha aquí sí porque el año pasado me quedó al 60% el remo aunque me parece sí vale 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 hubo menos trigo sí es verdad ahora tendría que bajar también la remolacha y la patata pero tengo que recoger este campo y el otro porque este es de patata y el otro es de remolacha pasamos por aquí mismo sí tengo que bajar a recoger la remolacha y la patata pero me parece que ahora nos vamos a ir al invernadero frena tarda mucho en frenar tío voy a subir el otro ya no he esperado para bajar este tengo que cambiar de cámara voy a mirar a ver cuánto no ostras no lo he puesto voy a mirar cuánto me dan por un remolacha me esperaba más sale más sale más a cuenta el ahí esta vale sale más a cuenta el el invernadero con dos viajes de lo que pasa que da como un poco más de trabajo pero también tengo que recoger la paja ahora que pienso y también tengo toda la remolacha y toda la patata dentro del siglo también aunque aquí también tengo que venir a recoger estos dos campos que falta cosecha falta cosecha claro vale vale y cunde más esto aquí te harán más pasta con esto con la remolacha y la patata que con el trigo ahora me he acordado no sé si ir a buscar las máquinas y hacerlo no ahora me voy voy a pararlo venga me voy a al invernadero mucho mucho curro en el invernadero es verdad que tengo el tractor pequeño aquí arriba tengo el tractor pequeño aquí arriba es verdad ya no me acordaba pues lo voy a a repostar y a limpiar venga vaya mierda así lo tuve que subir porque no sube la pendiente es una mierda este tractor tío no tira no no sube subidas no como no pare vale repostamos porque no sé cuánto tiempo va a estar ahí bueno si es que voy a tener que restablecerlo siempre para subir para ir al invernadero para ir cargado no pasa nada va de lujo los dos pesos ahí para ir al invernadero no hay del invernadero porque es algo si lo que quiere es enganchar ya me ha pasado vale ahora el otro si pudiera poner en el tractor el tractor amarillo aquí con estos remolques de lujo es que va muy mal este tractor no tiene fuerza para subir una pendiente en serio y yo recuerdo que este tractor iba bien tenía a ver era lento ay que pasa que no no he pasado ah lo he desclado vale ahora sí cada vez cada vez que tengo que ir al invernadero es decir viendo las cajas tengo que volver aquí restablecerlo porque no puede subir la pendiente de tierra no puede si queda se va para atrás no tiene narices tío yo flipo menos mal que el invernadero está aquí mismo porque si no me hubiese tocar los narices esto esto está bugueado esto es un bugueo que tiene el tractor este que no tenga fuerza pues yo me recuerdo que este tractor cuando en los vídeos que vi antes de comprarlo este tractor tenía fuerza podía llevar tres remolques perfectamente que no corría mucho vale ahora corre a 32 33 porque es bajada pero su velocidad máxima son 27 ya no pasa de 26 27 27 veis ya está 26 27 ese es bajín todo el rato y ahí ya no pasa vale vamos a recoger todas las cajas que tenemos en este primero también tenía que ir a cortar las hierbas de los arbolitos que si no los árboles no crecen sanos voy a sacar este de aquí este me molesta el pequeño el coche carro este que yo le llamo el aborto de Vespa la monstruosidad esta que va como el culo tío dentro de los invernaderos mancha leches mi gira no va nada bien en serio no va nada bien este trasto es que estoy por irme ya espera voy a hacer otra cosa voy a voy a poner este en su sitio o dejamos este terminado es que no sé tío tengo que administrarme mejor tengo que no serviría para gerente de una empresa o de de algo así no serviría ala 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 me llevo por delante tío y los tíos ahí mirando y seguro que me están criticando y riéndose de mí anda el jefe que tonto es que se ha pegado con mi propio tractor ay dios mío vale vamos a poner los dos entre medio ahí vale lo voy a parar no espera no no tengo que pararlo que si no me gasta gaso y tengo que ir otra vez para arriba mira lo que os decía es la pantalla es la misma pantalla este tractor aunque sea de la misma marca tiene la misma pantalla y el amarillo también tiene la misma pantalla es lo que yo me gustaría que pusieran en el en construcción de los vehículos al menos la barra lo que es el círculo este de información hostia puedo pasar por aquí si no me deja 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 y por aquí puedo ah por aquí en medio si vale vamos a aquí ya estamos aquí también también donde están las cajas aquí vale aquí debía haber una si veis lo sabía que pensaba que me entraba una más y no me entraba vale venga este no si si podemos terminar con este invernadero pero que os digo yo lo he pensado en vía pero como soy un canal pequeño no no me harían caso pasarían de mí pero si que me gustaría que pusieran algo toda la información que tiene la construcción es decir el círculo de la velocidad del de la carga que lleva de material y todo eso a ver que no llego ahora que lo pusieron en las pantallas que tú pudieras quitar la hut del juego como voy a hacer ahora en este yo quito la hut y solo marca lo que es los pepinos que no entiendo por qué marca pepino si estoy en un invernadero de pimientos bueno quizás es el símbolo de la verdura supongo es este sí joder tío un torillo tío aquí tendrían que haber puesto un torillo torillo de estos eléctricos eso está chulo un tor aquí cogiendo las cajas y después yo creo que esto lo han puesto muy alto estos esto tendría que estar a la raza de suelo porque en los operarios casi no llegan bueno pero como este juego es muy viejo ya no van a hacer nada en este juego es imposible que se vuelvan a meter antes harían uno nuevo que tengo una sensación me parece que no yo diría que no pero los que los de Farmer Dynasty creo que es tengo una sensación de que tienen algo que ver con estos de este juego quizás tenían en esta empresa se fueron al garete porque me parece que al final tuvieron que dejarlo porque no no tenían más presupuesto no sé lo que pasó y quizás están trabajando para PaiWai que me parece que son los que hacen estos juegos de Farmer Dynasty tendría que mirarlo pero es una pena que este juego no avanzada es decir no saliera por ejemplo el 19 como el de Farming porque tenía cosas que me gustaban bueno tiene cosas que me gustan los invernaderos los fruteros que sí que también lo tiene el Farming pero es que son mods y también tenía para poner mods este juego lo que conste pero no hay en un solo mod no se le dio una oportunidad a este juego salió mal con muchos bugs muchos errores fueron corrigiéndolo pero la gente ya se olvidó de no les dio tiempo de arreglarlo antes de que la gente dejara muy malas reseñas porque si vais a Steam veréis que las reseñas son malísimas pero eso fue cuando salió si veráis las reseñas de qué año son lo veréis aún tiene bugs que conste tiene muchos para ser un juego que tiene 7 años ya os digo que me parece que estuvieron un año intentando arreglarlo que la gente pues lo comprase y jugase pero como empezaron muy mal pues es lo que pasa siempre que no es excusa que esta gente tendrían que haber sacado ya el juego listo no quiero no quiero que penséis que estoy a favor de los creadores porque el error fue de ellos de sacar un juego que aún no estaba terminado yo creo que fue que lo sacaron antes para que probaran este antes de que saliera el farming porque después salió el farming y yo creo que lo sacaron antes porque querían que la gente pues comprara este vieran que está bien y le dieran una oportunidad ¿sabéis? pero es que lo sacaron lo sacaron demasiado pronto tenían que haberlo probado más hacer vetas bueno no sé jugarlo porque seguro que no lo jugaron que si lo hubiesen jugado hubiesen visto todos los fallos que tenía solo un remolque vale tendría que tirar para atrás pensaba que tendría para dos no ya está vale bueno este invernadero ya nos podemos olvidar esto es lo que no entiendo porque me pone siempre error aquí no me dice sistema error aunque esté no puedo entrar ¿no? bueno me deja pantalla está rota tengo que avisar al técnico vale pues habrá que acercarlo allí primero meteré este para decir que está arrancado como es eléctrico no se oye si está arrancado ¿veis? vale nos vamos adentro ya dejo el otro allí para que no moleste y vamos a ver si podemos entrar por aquí porque para girar después de vuelta será una mierda prefiero entrar porque me parece que le cuesta más salir que entrar ¿veis? vale estos son tomates no pimientos ostras no mejor es que todavía estoy con los pimientos pensaba que ya había hecho dos en verdad no, no he hecho uno madre mía no me queda nada madre mía no me queda nada quedan tres más bueno este y tres más no chavales pabila vale ya está a ver si se para no todavía no ¿se ha parado? pues vale va ahí ya no puedo tirar para atrás porque me están dejando las cajas seguro que han dejado alguna a ver no todavía no vale que ya hostia tendría que hacerlo al revés ¿ya han terminado? vale vale aquí un poco más aquí a ver si estoy bien vale ya está ya se me está murrando para la derecha el murro de las narices el cacharro este ¿está? todavía no no este todavía está cogiendo mira mira aún queda ahí queda una tío ¿no lo ves? no me lo quiero coger vale y así no hasta que acabemos estoy pensando de cortar el vídeo y es decir porque si no voy a estar solo con el invernadero todo el rato y si no pues mira hago dos líneas me voy con los frutales y después vuelvo y no sé porque así será un poco más digamos más dinámico el vídeo que todo el rato lo mismo ya está vale no quieres tanto atrás de inútil ahí no no tengo que tirar para atrás ahí sí vale vale es este no se han dejado ninguna no vale los pepinos va a ser difícil de averiguar si se dejan algunos son verdes no se ven ya está pues si que han ido rápido hoy tío más rápido que ayer estos que han tomado red bull o qué este no coge ahora si ya está este también pero este también está cogiendo todavía a ver todavía sigue cogiendo vale venga a ver con el cacharrino ahora que el de azul de atrás no quería coger no quería trabajar se ha puesto un huelga ya están venga nos estamos acercando al lago un poco más veo vale ahora nos estamos acercando aquí a detrás bueno detrás de esta pared de cristal hay una charca y están las ramitas allí ya está ya está ya está ya se ha morrado cada vez que se ha morrado tengo que tirar para atrás que si no no gira no me da por mucho que gire hacia la izquierda ahora no se queda morrado no se no quiere girar se queda ahí que no traste inútil este no se han dejado ningún pimiento si no me lo llevo yo para hacerme una ensalada o a la brasa también están buenos incluso a la fluidora de aire venga ya está madre mía que laburioso es esto pues es lo que hay es lo que hay tú es lo que hay en este juego este también sigue cojiendo vale ya está estoy por saltarme este que hay al lado no tengo que ir a este vale gira gira no me hagas como ayer yo he girado antes de hora tío ostras que no gira tío no gira el trasto este ah ya está morrado voy a ir las ranas la charca yo sí que la oigo oigo las ranitas y la charca ahí haciendo ruidito de agua vale no quieres ir a la hora hijo de macho de verdad vaya mierda de coche y carro asqueroso no tengo que tirar para atrás para que se centre ahora siguen cogiendo esos dos de adelante siempre trabajan más los de adelante que los de atrás dice que no coge nada no lo detecta por lo que veo, vale, tengo que tirar para atrás a ver ahora es que estoy entregirado, en serio, no no me puedo poner más recto, se va el traste para donde le da la gana a ver, se tarda porque está tan lejos que no llega voy a tirar para atrás pero por qué me gira la cámara, es que no lo entiendo joder tío, en serio quiere ir recto y no hay manera de alguna manera, mira, me ha dejado uno ahí, ese no lo coge ahora es lo que os digo, que quedan muy altos, me pica la oreja me pica la oreja quedan muy altos las plantas los tíos están muy a ras de suelo estos tubos no tendrían que haber estado o haberlos hecho más a ras de suelo no sé, yo no lo veo bien esto no soy verdadero, en verdad me parece que no son más ines aquí me he dejado, eh qué poco trabajan estos de aquí detrás estos deben ser los veteranos, que no son tontos y a los nuevos los ponen delante y dirán, tú delante y nosotros detrás porque cuando digo por delante ya están cogiendo los de alante cuando llego a ponerlo, lo posicionan que ellos han cogido tres o cuatro de más ya le han quitado trabajo a estos de atrás ¿se lo va a coger o no el que está? ah, vale, sí que lo ha cogido, perfecto y a uno que está en una planta un poco lejos y pensaba que no lo cogería ahí, un poco más, venga, ahí va a ser pesado esto, eh vale un poco más, ahí se mueve ese vale, vale es porque me estoy acercando a al marcador, a la estantería por eso pone ese cuadro ahí ya han terminado venga, estos dos a trabajar, va que serán los únicos que van a trabajar ahora y los de atrás también anda, pensaba que no vale, ya está vale, venga, vamos a la otra vamos a girar todo lo que pueda para que no me es que no gira, tío, no gira tengo que hacer maniobras a punta pala estoy pensando en irme al final y volver otra vez por ahí porque es más ancho voy así, voy a coger esta del final venga voy a coger esta, mira, mira como desaparece eso voy a coger esta del final y después volviendo ya me meteré por aquí ya la mejor así porque si no tengo que estar haciendo maniobra ya volviendo pues vendré por este no, por el otro por este si no si, vale aunque solo queda una no no entonces el del medio se va a quedar con una sola tirada ya están venga ahora ahora tengo que tirar para atrás para centrar el puñetero el cochicarro este como digo yo la huerta de Vespa es una Vespa sin morro a ver si puedo centrarlo veis que se gira veis que gira la cámara es porque yo estoy girando la dirección veis no se pone bien tengo que tirar para atrás y otra vez para adelante y esto es una mierda porque te hace perder el tiempo en vez de de poder tú girar a la izquierda para centrarlo no, es que se va todo el rato para la derecha aunque tengas la dirección hacia la izquierda da igual el hijo de su madre se quiere ir para donde quiere y para poder solucionarlo es tienes que vaya hombre ahora vienen esos me envío un whatsapp que vienen voy a contestarles voy a contestarles para que no me molesten porque quieren venir a hacer una cosa bueno voy a decir que venga más tarde leches vale ya está contestado porque de verdad que ha llegado a un punto que joder con el cacharro este tío de verdad gira me estoy peleando todo el rato y seguro mira me he colado pepinos a ver si los coge los coge esos o no a ver tiene que tirar para atrás si ahora los ha cogido vale me parece que tengo la música demasiado alta ya la subí expresamente para jugar al al tourist bus porque hacía mucho ruido el motor del autocar y la subí con la tablet por el por el setup que tengo ahí para jugar a juegos de conducción y no me he acordado de bajarla la música la tengo demasiado alta es decir estaba conduciendo y pensé digo en vez de entrar al menú para bajar el volumen del juego bajo la la música por la tablet que tengo en el setup y la subí subí la música por la tablet y este está cogiendo todavía tú vale vamos a hacer este invernadero y nos iremos para hacer para variar un poco nos iremos a hacer a ver si puedo cortar la hierba con la segadora que tengo con el tractor amarillo o con el tractor rojo porque de verdad es una gilipolles que tengo que comprar una segadora para cortar la hierba si ya tengo una no es que la madre que parió un cacharro este de verdad joder tío en serio es que no quiere girar para tengo que ir para atrás para que gire macho esto ya es pero por qué se queda regirado y no y no quiere girar si giras tú las ruedas para el otro lado es que no lo entiendo me desespera de verdad me desquicia ya está ahora nos toca este de aquí es que va a quedar uno solo voy a coger a que me da mejor para girar ahora no, no, no bueno ya está ya está pero porque para girar después ya verás tú la voy a pasar la camuta ya verás porque es solo uno no son dos es uno ahora tendré que salir para poder girar ya veréis tenía que haber cogido el de este carril y estoy pensando que si vuelvo para atrás después no podré salir ah, sí porque hay carriles vacíos sí, sí es verdad que aquí quedan coge ¿qué hace el pavo este empanado sin coger el de azul vale si quieran que veis por ejemplo este queda queda libre este vale otra vez el aborto este haciendo lo que le da la gana me queda una línea tengo que estar parado ese porque está parado es que no lo entiendo ahora tenía que haber tirado no, no iré demasiado para adelante por lo que veo ya yo no estoy tocando la dirección que conste a ver qué hace ya se está inclinando hacia la izquierda ya está haciendo de las suyas tengo que tirar para atrás vale vale que parió el trasto este acabamos este invernadero llevamos lo que hay con la mierdejilla de tractor que mira que no puede subir la subida tío de verdad estoy convencido que si yo lo llevarse con este ¿y si lo llevo con este? ¿lo pruebo? si este tiene más fuerza que el tractor estoy seguro que sí estoy por coger quitar el tractor rojo que tengo fuera y poner este a ver si soy capaz de llegar a a la tienda a venderlos con este y si veo que va bien me quedo con este aunque va fatal para girar eso lo digo así vale en medio sigo cogiendo vale venga ahí no se han dejado ninguno ¿no? no igual no podía volver para atrás están las cajas y tampoco voy a volver por un pimiento ¿está? pues va ahora viene lo chungo girar ahí para coger esta línea de al lado tenía que haberla cogido allí que tenía más más espacio para girar ahí detrás iba ahí y la cago tendré que salir por la puerta para volver a entrar después ya veréis o hacer un montón de maniobras pero me voy a meter que tirar para atrás vale ya están ahí para adelante dos remolques de al menos de los pimientos son caros es verdad los pimientos me van a porque va a estar más caros hostia este no coge estos de aquí ¿no? a ver ahora 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 los coge vale a ver como me lo monto ahora tío aquí ya está ¿no? sí venga a ver como me lo monto ahora voy a coger esa lina voy a salir voy a girar afuera si vosotros creo que es la única solución que hay mira el ángulo de giro que tiene para esta mierda invernadero tío yo creo que no lo han hecho muy bien esta gente no lo he calculado muy bien esto tienen que haber dejado más espacio para manioblar o que al menos el trasto fuera más manioblable que de verdad que es un veis es que se va de recto tío hace lo que le da la gana la mierda pinchar un palo ahora solo van a trabajar los de la derecha los de la izquierda se van a van a ir mirando las plantitas a ver si después puedo salir va así saldremos por ese que pasa que hablan cajas por medio hablan cajas por medio que tendré que apartar ya veréis tendremos dos remolques ya está ya han terminado ah claro que estos de aquí de la izquierda no trabajan a ver si puedo centrarla una mierda esta que no tengo que ir tan lejos vamos a buscar los pobres creo que voy a enganchar los remolques con este a ver si puedo y voy a intentar bajarlos con este parece que este va muy lento este trasto va muy lento no sé la velocidad que tiene el máximo tendría que comprobarlo aunque viene hasta aquí con el cacharro desde la tienda hasta aquí caminando porque no puedes teletransportarlos tampoco hay camiones para teletransportar las máquinas otra vez vas igual tiro para adelante uy que me he pasado ahí ahí venga eso lo queda a este lado y ya está ya está y ahora gira demasiado vale venga que hora es en el juego las 7 si solo hemos estado una hora lo tengo en hora real una hora llevamos con los invernaderos en la vida real en otro vídeo en este este tío no me ha equipado el trasto de verdad yo estoy girando a la izquierda y se me va todo el rato aquí a la derecha al principio cuando salió el juego me acuerdo que vi gameplays de gente que las cajas en los pimientos eso rojo digamos el si si lo tengo en la punta le tengo a leches si eso rojo salía sobresalía y y levitaba por decir la manera quedaba bueno quedaba más alto se veía transparentada por por debajo ahora me parece que han dejado que las cajas siguen por la mitad para que no se vea eso porque es que quedaba feo es decir sobresalía 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 se cargaban se cargaban mucho y era como si las cajas tuvieran más más eran más altas pero en realidad no no sé cómo explicarlo si miráis vídeos de cuando salió seguro que veréis bugs pero para flipar tío yo me acuerdo porque lo vi que se iba subiendo los rojos eso que simula los pimientos y va subiendo 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 se está sobrecargando esa caja se está sobrecargando ahora me pasa que no ahora se quedan un poco más bajas no llega arriba de todo y queda bien pero ya os digo cuando salió el juego veis como están ahí pues antes se veía los rojos sobresaliendo por arriba y al final lo arreglaron lo dejaron bien veis lo que os digo que se les tenía que dar tiempo para que arreglaran el juego pero es que vuelvo a repetir no es plan no es plan que vendan un juego que se tiene que ir arreglando cuando ya está a la venta un juego tiene que salir completo y es lo que está pasando últimamente antes cuando teníamos que ir a comprar los juegos físicamente a las tiendas y no habían actualizaciones porque no habían actualizaciones los juegos salían completamente bien es decir acabados terminados podía haber podía haber juegos que tuvieran muchos bugs que no se podían solucionar porque no se podía arreglar por internet quizás sí que había internet pero no no había todo esto de actualizaciones ¿vale? y tampoco existía Steam que gracias a Steam ahora podemos cogerlos comprar los juegos directamente por internet ah bueno sí tengo que salir si ya estoy de este el problema está que yo quiero vaciar las cajas porque ahora me toca los tomates para descargarlas es que veis son tres cajas bueno casi vacías y solo me voy a dejar una ya veréis tócate el huevo vale tengo que sacar el trasto de aquí porque me va a molestar ya lo meto dentro del otro invernadero ahora no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer ahora hostia que eran dos más este y dos más tío madre mía madre mía que mal va esto para girar tío parecía que iba a dar para girar es que veis se va para adelante tío yo estoy girando y se va para adelante va fatal me voy a coger vale lo voy a dejar aquí y lo voy a desconectar porque no quiero ver más trabajadores aquí porque deben estar riéndose de mí a carcajada limpia los puñeteros el jefe no sabe ni con dulce vale vamos a coger las cajas y vamos a llenar el otro remolque que queda hostia lo tengo que tirar había dicho que quizás probaba el cacharro este pequeño tengo que tirar para atrás ahora con dos remolques tío yo no soy tan bueno y si dejo este aquí me parece que lo voy a hacer este lo voy a descargar hay que arrancarlo es verdad vale no hay que primero desenganchar el otro este vale y tiramos para adelante para meter el tractor uy que me metió una franja vale ¿sabéis? voy a venir con el coche y carro ese el aborto de Vespa a ver qué pasa vale voy a venir con el aborto de Vespa aquí estás es un coche este de autochoques también ¿no? si puedo salir de aquí no hay el ¡eh! ¿qué pasa? la cámara vale ¿cómo me lo monto ahora para salir de aquí ahora gira bien sin el remolque gira de lujo tío ¿en serio? sin el remolque va de lujo tío no te crees que no gira tanto como no esperaba si puedo coger el remolque mira es que va a 14 por hora tío no tiene no tiene velocidad larga ¿no? no pero si este me sube la subida es que es muy lento esto el otro va a 27 este va a 14 si lo puedo coger este remolque a ver sí sí que lo coge no gira no gira no gira no gira voy a darle a la pared vale si este sube la pared ahí la pared si este sube voy a girarlo si este sube la subida es que no sé si sale a cuenta porque es muy lento pero al menos podía ir a hacer el trayecto entero sin tener que restablecerlo a la a la granja vale no no coges o que ahora vale está aquí que es la primera todo esto son pimentos es verdad toca los tomates hemos hecho dos viajes ahora son a ver si son dos más no porque es que hay medio invernadero me va a faltar remolque para acabar con este con los pimientos es decir ya he llevado dos remolques y no no era ni siquiera un invernadero entero si me explico he tenido que coger no que leche no me parece que no era ni aquí van a salir cuatro remolques ya verás en este no cuatro no tres tres remolques y después tendré que coger uno de tomates sí no me aseguro que pasará eso lo voy a venir este y dos más y cuando tenga que volver a bajar otra vez para la tienda será uno de pimentos que es el que sobrará aquí y uno de tomates vale aquí le está cargado al máximo le he hecho dos tiras o uno otra vez si solo le he puesto dos tiras que son tres a ver cuántas tiras cuántas cuántos niveles le he puesto aquí tres no si le eches tres tres sí sí aquí no hay ninguna no aquí ya está vale sí sí ya está este ya está ¿veis que parece una vespa sin morro? ¿lo veis o no? dos ruedecillas chiquitinas como si lo hubiese quitado a la vespa la rueda de adelante lo hubiese puesto dos ruedecillas chiquitinas me juego lo que quieras que este sí que sube la subida esto es que es un bugueo estoy seguro porque yo me acuerdo cuando empezó este juego yo estuve mirando vídeos antes de comprarlo porque yo pensé digo bueno vale tiene muchos bugs pero seguro que los van arreglando iban diciendo yo estuve como no me acuerdo si tardé una semana y media por ahí en comprarlo y ya estaban comentando que estaban solucionando cosas y pensé bueno pues si están solucionando cosas lo más seguro que dentro de un mes ya estará arreglado se dejaron unos cuantos bugs ya lo digo se dejaron solucionaron cosas pero dejaron otras incluso puede ser que sí solucionaran algunas pero intentando solucionar otras cosas jodieran otras como que el tractor pequeño rojo no tenga narices de subir una subida cuanto antes lo hacía ya está ya no puedo cargar más es decir que ahora tengo aquí dos más no son dos dos y ya me parece que empezaré con los tomates vale sí sí yo creo que aquí hay dos dos remolques más es decir otro viaje de pimientos vale voy a intentar llevar aunque vaya 14 por hora voy a intentar a llevarlos con este y ahora hasta las sombras también hacen cosas raras no sé si voy a tener que sacar el tractor voy a tener que sacarlo joder tío que hace la sombra tío tengo que sacar este bueno voy a ponerlo bien porque está aquí en la zanja y me acuerdo que que el cachicorre el coche carro este como se diga no le iba muy bien la zanja se quedaba que no salía vale aquí un poco más que tengo que girar ahí que salí por ahí ahí vale es que es una pena este hola me parece que ahora ya no lo cojo es una pena que este tractor como no lo coja y tenga que restablecerlo me deja las cajas ahí en serio ya veréis es decir si yo tengo que restablecerlo ese remove que esperemos que lo coja las cajas se quedan ahí madre mía madre mía madre mía madre mía es que no está diseñado para llevar esto para llevar esto es el tractor el rojo y la lástima es que no los pueda coger con el tractor amarillo o el grande me cago en la leche ya me he metido dentro y me parece que de aquí ya no salgo lo veis así a ver si lo ha cogido vale va vámonos si con este llego y vuelvo venga 14 por hora tiro si no que coño 7 no se nota que lleva peso madre mía que mal va la dirección de este atraste en serio los otros van mal pero este uff este es un la mierda pinchando un palo en este este cachivache lo demás va atorcido eh pero que haces veis va de lado tío ponte recto quédate ahí ahora quédate ahí no te muevas la sombra me da igual imposible imposible también la resto a ver el camino de tierra que hace veis es que va para los lados tío para hacer drift para irte a hacer drift en un circuito macho dejaría en ridícula todos los BMWs madre mía porque no lo arreglaron en este juego no está tan mal tío y mods tendrían que haber puesto mods mapas chulos como en el farming tío es una pena en serio que este juego lo dejaron así en abandonado tiene cosas que me encantan y estoy convencido que con mods con los mods que hay hoy en día lo hubiesen dejado muy guapo este juego mapas chulos detallados con tractores de otras marcas a ver si es capaz de subir la subida porque ya digo que el otro no tiene nada y se subir en el 14 ¿cuánto voy? 16 bueno después para subir a ver cuánto tardamos no voy a ir ni a los flutales ya lo veo venir a pasar el tractor y tienes que sacarte un máster de conducción macho vaya a este trasto no unas prácticas no tienes que ir a la NASA ¿ves? y esto es lo que me pasa en los invernaderos que voy recto pero se gira de golpe solo es como si perdiera la dirección para haberle puesto más peso delante y así la dirección toca al suelo qué lento el macho me parece que voy a hacer lo que hice en el primer viaje bajar con el rojo y restablecerlo a la granja ¿cómo que marca cero? ¿por qué marca cero? si llevo dos remotes llenos no entiendo no entiendo por qué marca tan poco a tirar vale aquí me casi ahora ya falta poco me acerco a la tienda ya podré venderlos ahora venga vamos a venderlo por 11.000 no la otra vez me dio me dio 20 no 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 está bien esto no está bien no está bien aquí ha pasado algo aquí ha pasado algo me parece que solo detecta un remolque no 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 quiero que me dé 11 no quiero que me dé más ah espera espera veis porque tenía que acercar los dos ahora sí 22 ahora porque tenía que acercar más el otro remolque ya decía yo que aquí pasaba algo vale vale menos mal que me he dado cuenta porque hubiese perdido 22.000 bueno igual no hubiese vendido el otro remolque tendría que haberme acercado madre mía madre mía madre mía he hecho un error he cometido un error muy grande tendría que haber bajado con el tractor rojo restablecer y volver a bajar la bajada aquella tengo la sensación de que esto tampoco va a subir con los moders que hay que podrían haber hecho mods chulos para este juego incluso ellos podrían haber arreglar los fallos ahora ni tira para atrás santa paciencia como este sea capaz de subir esta pendiente a 12 o 13 km por hora de momento puede allí donde está la segunda farola el otro tractor ya no podía subir más iba uno por hora uno por hora el rojo esto no tiene sentido macho está buleado que hay el tractor no sé si tendré que comprarme otro el amarillo que es más caro no también aquí ya se acojona también igual que el otro al menos ha llegado más lejos que el otro iba subiendo aunque sea solo a 2 km por hora a ver como puede ser que tenga más fuerza este que rojo venga nene venga venga anda que donde me han puesto los invernaderos no veis no puede no puede tampoco tampoco puede subir este y se va para abajo que mierda en serio de verdad no me he dejado ningún remolque no que mierda de verdad aquí está el aborto vale ahora tengo que bajarlos voy a coger el primero aquel vale con el rojo porque vamos más rápido llevando las cajas pero habrá que hacer esto restablecerlo porque si no no sube la subida esto que no subo la subida es algo que no acabo de comprender no entiendo no sé si ahora hay 100 vale 120 la granja de animales vendiendo la remolacha que tengo aquí que por cierto creo que lo voy a hacer ya lo bajaré en el próximo vídeo voy a bajar la remolacha y lo voy a dejar la remolacha que tengo en el almacén la que me ha recogido en la IA y quizás en el próximo vídeo lo que haré vale lo voy a parar vale ¿dónde está mi tractor rojo? ¿dónde está? ah vale lo tengo en el silo vale es verdad no lo tengo preparado allí para recoger la remolacha chao entonces necesito el amarillo necesito el amarillo sí necesito este no entrar no vete a casa vete a casa leches bueno sí también entrar y vete a casa vale patatas y remolachas a ver tengo este aquí delante voy a poner el contrapeso este grande este me parece que es el del grande a ver no sé si es el suyo o es el a ver no sé si es el suyo este pequeño no este es el suyo sí creo el que uno es de 600 o 700 y el otro es de 1000 hay la leche me parece que es este el suyo no lo pone no marca bueno es igual voy a lavarlo voy a lavarlo la pena de este es que solo tiene una marcha se puede haberme traído también la cosechadora de patatas y lavarlo está muy guarra creo que lo voy a hacer y también lo voy a repostar porque ahora me voy a hacer el campo y no quiero volver venga voy a buscarla ahí está que está guarra de narices también la voy a tener que limpiarla un poco a ver a ver si me toca y lo dejaremos preparado es decir me la voy a llevar abajo hostia había pensado llevarme el remol que es el de las balas para ver si puedo poner las cajas lo voy a hacer en el próximo vídeo o si no lo haré fuera de cámara para no perder el tiempo es decir fuera de cámara si veis cosas raras porque hay cosas que han movido es porque me he llevado el tractor amarillo este que lo voy a dejar ahora aquí para apagar el vídeo vamos a ver si se puede lavar todo que no he acabado de entrar vale sí no creo que tenga que llevarlo al taller hostia que mal está esto aquí tío esta farola ahí tenía que haber estado un poco más más salido me va muy bien para entrar a ver si vas con un remote tío vale pues lo voy a dejar aquí voy a probar eso que he dicho de coger este remote verde de las placas y a ver si si puedo cargar las las cajas esas ahí vale no podía grabarlo pero no sé si os va a interesar y si no lo hago en un momento eh a ver lo que pasa es que tengo que restablecer el remote que se ha se ha quedado ahí bubeado al suelo siempre hace lo mismo este remote me lo se ha puesto ahora la madre que lo trajo mira que hay espacio ahí delante tío donde estaba ahora si tiene que venir aquí y voy a seguir mejor el rojo porque es más rápido pero bueno si con este puedo ir mejor mejor que el otro a ver si puedo venga vamos a probar y si no lo dejamos va ya subiré fuera de cámara el tractor lo dejaré aquí no creo que pueda esto solo es para pacas no creo que pueda meter aquí las cajas ojalá funcionara tío de verdad ojalá ojalá va a ser una pérdida de tiempo debo venir que mira este bueno porque está en bajada pero este me parece que va a 26 27 y si veo que puedo hacerlo con este remote me traigo al rojo y lo hago con el rojo lo hago con el rojo me voy a ir más rápido no este alcanza los 30 y algo si si mira no va lento espero que funcione solución para no tener que coger el cachivache es el tractor venoso no esto no no creo que pueda hacerlo lo veréis y creo que otro remote de estos me guía bien para llevar más balas también ahora no voy a perder ni un tiempo voy a bajar ya voy a coger una caja ¿dónde está? porfa no lo he encontrado aquí esto vale esto sí a ver qué pasa a ver qué pasa si me deja va porfa déjame sí me deja me deja estoy contento estoy feliz me deja me deja me deja ya no me hace falta ese remote es de mierda ay mira se ha tirado una caja tío me deja me deja me deja estoy por continuar y todo tío ha sido una prueba pensando que sería una pérdida de tiempo y no no eh aunque queda debitando ahí pero estoy pensando que hay otros remoques que quiera ya mejor este para las pacas sí y además llevaré más tío si compro otro podría llevar un huevo porque me parece que carga más voy a ver cuántos pisos hace hostia ya estoy haciendo el brillo demasiado largo de verdad ay no quería hacer el brillo tan largo pues ya está creo que voy a vender esos remoques hostia se pueden vender sí tengo que llevarlos a la tienda el tractor rojo como que no sé si venderlo creo que lo voy a dejar para lo he puesto no ahora incluso mira voy a hacer una cosa voy a llevarme este con los dos remoques no porque los dos remoques los tengo arriba este no lo quiero vender me hace gracia este tractor este tractor está chulo para fumigar los arbolitos creo que lo dejaré en los huertos sí lo voy a dejar en los huertos aparte que es lo único que sirve para plantar y para llevar los fumigordadores vale pero hostia se ve vale lo que voy a hacer es restablecerlo a la granja no sí a la granja y me voy a llevar los dos remoques esos que no los puedo usar con este de aquí y los voy a vender y creo que voy a comprar está parado este es verdad voy a comprar otro remoque no sé hostia es que ahora está ese ahí es pequeño tengo que sacarlo porque se lo tengo que llevar ahora ahora que estoy aquí no suelta ah porque está parado vale este lo voy a limpiar y ya lo llevaré abajo todo esto lo haré en el próximo vídeo porque es que no quiero hacer tan largos vídeos leches pero de verdad no puedo continuar porque les he dicho que vengan dentro de media horita esa gente entonces le tienen que esperar que se vayan tienen que venir a hacer una cosa gasolina necesita está al 2000% tío es decir que no no se tiene ni que cargar vale este lo dejo aquí que este hay que bajar el invernadero y este ya se queda en el invernadero vale lo voy a parar que no gaste batería ahí es verdad vale y ahora lo que voy a hacer es vender estos dos remotes porque estos dos remotes me parece que ya no los voy a usar más ya que puedo llevar las cajas con el grande y lo que sí que quizás voy a hacer para que lo veáis no no lo haré lo haré fuera de cámara ahí lo no lo haré en el próximo vídeo venga lo dejo preparado para bajarlo el tractor sí que me lo quedo por cierto el tractor sí que me lo quedo ahora pero los remotes es una pena tío en serio es que lo que no entiendo es por qué me deja poner las cajas en el otro que es de balas pero no me deja coger con el amarillo estos dos remotes quizás no lo he probado bien bueno lo dejo aquí voy a hacer unas pruebas voy a hacer unas cosas antes de seguir quiero probar a ver si realmente el tractor amarillo no puede coger estos ¿vale? y para hacerlo tengo un problema porque tengo que descargar el remote de balas y tengo miedo que se me quede clava en el suelo es decir las tres o cuatro cajas que he cargado quizás se queden allí porque tenga que restablecer el verde remote de pacas pero bueno como quiero hacer una prueba ahora ahora guardo vale ya sé lo voy a guardar y así ya se queda guardado de suerte ya no me haya caído venga pues lo dejo aquí gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo adiós